Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Aquí TotoroCraft en un juego, en un verdadero shooter, en un juego, un clásico y al mismo tiempo es un juegazo. Bueno, ya habéis escuchado la introducción y ahora mismo acabo, me ha parecido ver, como podéis ver el juego se ve de puta madre, es un shooter, pero que me ha parecido ver que aquí arriba nos agachamos un poquito. ¿Qué coño? Ya lo hay. Eh, cabrón. Muy bien. Shooter, shooter clásico. Vamos a coger munición, titirí, ya voy un poquito cargado, como podéis ver, pero de momento, por cierto, estoy pensando que esto, la Viper 5 esta, la vamos a dejar. Y este pan extraño también, que es un pan extraño que no se me junta con el resto, un hueco menos. En fin, vamos a donde estábamos, porque estamos en una de las zonas más importantes, estamos donde un shooter se convierte en un... ¿Dónde es? Ahí. Donde un shooter se convierte en un horror game. La puerta está cerrada, pero yo tengo la llave. Muy bien. Abrimos la puerta y vamos a pasarlo mal. Muy bien, ya estamos dentro del laboratorio. Como podéis ver, se ve el juego de puta madre. Tiene unos gráficos muy, muy buenos. Para ser un juego del 2007. 2007. Vamos a ver. Estos ruidos ya no me gustan un pelo. ¿Qué coño? La madre que me parió. Eso que escucháis es radiación. Muy bien. ¿Y ese ruido qué coño es? ¿Son pasos? ¿De dónde? ¡Ay, coño! La madre que me trajo. ¿Qué hay aquí dentro? Un lavabo guarro. Joder. ¿Quién mandaría a mí meterme en...? Voy a ir grabando rápidamente, porque... Con el culito siempre... Vale, hay que descubrir el código de esta puerta. Y... ¿Y esto? A ver, estoy aquí. ¡Ay, coño! ¿Dónde estaban esas cajas? Pero si esas cajas estaban rotas... Ah, no, que... ¡Dios! Bueno, como podéis ver... Ahí hay una especie de anomalía. Perfecto. Vamos a grabar... Bueno, hay que conseguir llegar a esos dos puntos verdes que se ven en el minimapa de la izquierda. Y... Voy a encender la luz, porque no me fío una mierda. Joder. Recargamos. La habitación parece vacía. Eso es radioactividad. Y ahí tenemos... ¡Ay, coño! Que estoy siendo contaminado. Porque no me doy cuenta... Fue la contaminación. Estaba pasando de la contaminación. Pasando de la contaminación. Muy bien. Vamos a lo grande todo. Como podéis ver, a la izquierda de la pantalla, abajo, hay una cosa lila que va subiendo. Ese es el ruido que haces. Y ese ruido implica si te escuchan o no te escuchan. Voy a encender la luz otra vez, para meterme en esta de aquí. No parece haber nada. No parece haber nada, pero... Esto no sé lo que es. Ya casi huele a quemar, chicos. Se oye fuego. Se oye fuego. Coño. Y esto... Esto no lo entiendo para nada. Hay como vapores. Y fuego... La caja la destruye. ¡Oh, oh, oh! Se mueve. Voy a grabar porque... Esto ves. Pero... Aquí dentro, ¿qué hay? ¿Es para pasar? ¿Esto me viene a por mí o...? ¿Hola? ¿Me vas a atacar? ¿O solo estás dando vueltas? Parece que solo está dando vueltas. Como si fuera una bola de fuego. ¡Coño! ¡La madre que me parió! Otro, 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 otro. ¡Joder! ¿De dónde ha salido eso? ¿De dónde ha salido eso? ¿De arriba? A ver... Registremos cuerpo. Se llama... No tiene nombre. Mira. ¿Y esto por qué se pone de este color tan raro? ¡Oh, oh! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¿Por qué me he estado quemando los sobacos? ¡Uf! ¡Joder! ¡Qué mal sitio voy a ponerse a romper cajas! ¡Oh, oh, coño! ¡Aquí también! ¡Ah! ¿Pero qué es esto? ¿Que aquí quema todo? ¿O cómo va esto? ¿Dónde coño estoy? A ver... Hay una... Vale, 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 vale. No me meto ahí. ¡Coño! No... Hostia, es que hasta el ruido de... ¿Esto qué son? Buenas de esas... Hasta el ruidaco de las... De las... De las de esto molesta. ¿Cómo coño voy a llegar yo a ningún sitio si todo arde? Todo arde. Eso no nada. ¿Un arma? Botequín, para mí. Cago en la leche. Un cristal que no sé para qué sirve. Y aquí... No vemos nada. Nada por aquí tampoco. Y la anomalía esta. Voy a grabar. No he entendido por qué me estaba quemando. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Esta es la puerta de entrada. He dado la vuelta. ¿Y aquí? La anomalía. Mierda. ¿Y aquí qué hay? Unas escaleras para abajo, parece. Muy bien. Vamos a abrir esto. ¿Qué hay? Nada. Muy bien. Me cago en la leche. Me cago en la leche. Escaleras para abajo. Vamos a ver. Coño, radiactividad. Esa caja es importante. A ver. No hay nada. Nada. Vámonos de aquí. Demasiado cargado y me quedo aquí en medio. Venga, hombre. Fuera. Fuera. Tiki tiki tiki. Vamos a bebernos una botellita de estas. Que siempre va bien para disminuir... No demasiado, pero... De estas... Voy a tirar una, ¿no? Perfecto. No quiero llevar tanta historia. Vamos a currarlos un poquito. Y voy a tener que meterme otra cacharra de estas. Me cago en la leche. Tengo algo para la radiación. Sangrar. Quimadura. Radiación menos 10. Resistencia menos 18. Salud 400. Salud 200. El cristal menos 30. Perfecto. Esto es 5. Va. En principio nos hemos protegido un poquito contra la radiación. Pero lo que no acabo de ver. Es por donde hay que ir. Pensaba que esas escaleras irían para algún lugar interesante. Es... Eso no. Eso hemos estado. Y aquí es donde nos hemos quemado, ¿no? Aquí es donde voy a tener que correr. Antes de que me queme. Eh. Coge eso. Perfecto. Perfecto. ¿Soy yo o he oído un rugido? ¿He oído un rugido? He oído un rugido. F6. Un tío muato. ¡Coño! ¿Todo este fuego de donde coño sale? Vamos a comer un poquito. ¿De dónde coño sale todo este fuego? Tú, cuerpo Vale Eso significa que ya tengo la... Vale, vale, vale Corre, corre, que eso quema Corre, que eso quema Corre, que eso quema La madre que me parió, me perdió Este no es, ahí Código de acceso Ya no me acuerdo qué código ha dicho A ver Inventario Eh, no En el mapa Misiones Encuentro los documentos tal y cual Diario PDA personal, quien soy También documentos PDA encontrada, la problema Oye, ¿por qué no? Historial de mensajes 1, 2, 4, 3 Ahí está 1, 2, 4, 3 1, 2, 4, 3 Muy bien, hemos desbloqueado la puerta Le damos al F6 No por nada Y vamos a seguir bajando Estamos cargados al máximo Estas escaleras ya Este ruido Estas escaleras ya dan un mal rollo Que no veas Solo las escaleras Coño ¿Por qué suben? ¿Por qué suben? Me la van a tipar Coño A la cara A la cara A la cara Ah, me van a seguir atacando Sí, sí, sí ¿Y cómo hago yo para evitarlo? Vale Venid, venid Hola Muy bien ¿Cómo hago yo para evitar estas cosas? Mira, aquí hay más ¿Eso viene para mí? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vamos a coger un poco de comida Dios Ahora que radioactividad Muy bien La verdad es que se pasaba Ah, coño Ay, no, que viene por mí Viene a por mí Muévete rápido Que viene a por mí Mag Aquí todo se mueve Aquí todo se mueve Por ahí no puede pasar Por ahí no hay nada Subimos por aquí Que es otra escalera Ah, mierda No hay nada ¿Por qué camino raro? ¿Por qué camino raro? Madre Coño, me ha dado Y aquí este Un rugido Joder ¿Aquí hay algo normal o cómo va esto? ¿Qué me está dando? ¿No? ¿Hay algo? ¿O esto es...? ¿Qué coño me está dando? ¿Qué coño me está dando? No me estoy enterando De una mierda Oigo los rugidos Ahora me están tirando cosas Pero Joder ¿Dónde estoy? No sé Encima estoy perdido Y no sé dónde me estoy metiendo No sé dónde me estoy metiendo Dale, dale, dale Perfecto Gracias Gracias, gracias, gracias Muévete Ahora viene este Corre por aquí Mierda, mierda, mierda Sigo sin saber dónde tengo que ir Tengo que encontrar Ahora eso Se va a levantar Cago en la leche No hay ninguna puerta por aquí No hay nada por aquí Por ahí parece como eso Esto es donde estuvimos Estamos yendo al lado contrario De donde tengo que ir Esto no tiene Listo Nada 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 Corre La madre que me trajo Estoy más perdido que Carracuca Y me está lloviendo cosas Esta es la puerta Y esta es Nada Por aquí tampoco Por aquí tampoco Por aquí, por aquí ¿Por aquí entré? ¿Sí? ¿No? Averiguo el código que abre la puerta ¿Otro? No sé si quiero abrir esa puerta Yo no quiero abrir esa puerta Averiguo el código que abre la puerta Y tengo que ir Para acá A ver Vamos por aquí Estoy mirando el minimapa A ver si consigo algo Porque parece ser que aparte de tener que esquivar estos bichos De momento Esto por aquí no era Esto por aquí no era Esto no ha entrado O no lo recuerdo por lo menos Muy bien Otro bicho Hola Cago en la madre Qué mal rollo da esto Ah, vale Esto es donde me quedé atancado Y que Por aquí tenemos Una bajada a algún sitio ¡Collón! Vale, vale, vale No, por acá ¿Con qué me ha dado? El tipo ¿Me va a tirar eso o qué? No, por saco, hombre Gordo Seguro que hay otro Vamos a curarnos Vamos a curarnos Vamos a curarnos Cago la leche Sigo sin saber A ver, mapa De la zona No te parece un mapa No te parece un mapa de la zona Nada Minimapa solo Bueno, estamos en una habitación Donde parece ser que hay algo Que es importante ¿No? Antes de que me ataquen las cajas Las ataco yo a ellas Muy bien Cago en la leche No me extraña que vaya cargado Acabo de coger un bazooka, ¿no? Acabo de coger un bazooka ¿Y ahora qué hago yo para A ver, cuánto llevo 63 A tomar por culo G ¿Qué más podríamos soltar? Esta piedra Esto El sangrar también Este también Vamos por 60 Vamos a tirar Esto que Esto fuera Perfecto, ahora sí Más cajitas Que pueden ser peligrosas Sobre todo cuando te dan La cara Cago de la leche A ver Parece ser que es ahí Mira, aquí tenemos al tipo Querido colega A partir de mañana Te encargarás De los tanques Del laboratorio central 9524 Vale 9524 Perfecto Pues Ahora que tenemos Este código Superchachi Vamos a mover Aquella puerta Que ya digo yo Que no va a ser bueno Abrirla 9524 Por aquí arriba No es Pero Un chorizo Pan Granadas Y botellita Perfecto ¿De ver ¿Hay algo? No Pero ahí arriba sí No Hay algo Hay un botiquín Eso lo quiero ¿En serio? ¿Lo he cogido? Sí Perfecto Perfecto Chicos Tenemos el botiquín Nos vamos de aquí Antes de que venga nadie más Por cierto No he mirado Si esto tiene algo Nada Que va a tener Actitud Mala actitud Me dice la actitud Del bicho Como podéis ver Pero yo ya sé La actitud que tiene este bicho Muy mala Por ahí Nada Coño Que me ataca En toda la cara Me la he comido entera Estoy cansado ya A ver si no estoy corriendo Tomas un refresquín Tómate un refresquín Vamos a ver si conseguimos llegar De una manera normal A la Ah, joder De una manera normal Ya no me acuerdo del código Lo he dicho Ya no me acuerdo del código 9-5 Mapa Contactos diarios No, ¿dónde estaba? Historial de mensajes Eh... 9-5-2-4 F F-6 Me están crujiendo Las cajas Eh... Ya no me acuerdo Me cago en la leche Me están crujiendo Las cajas Diario Mensajes 9-5-2-4 F 9-5-2-4 Venga ¿Ahora qué? ¿Qué es lo que quería abrir ahí? F-6 No me fío Ni un pelo Recarga Totoro Recarga Hola ¿Hay alguien? Seguro que hay alguien Me estaba golpeando la puerta Y por cierto De una manera muy épica ¿Hay algo por aquí? No Joder Estoy bastante callado Lo sé, chicos Pero es que Coño, estoy un poco nervioso Me ha aparecido ahí Uff, vamos a descansar un momentito Y esto rojo, ¿por qué? ¿Y esto? Y esto, ¿qué ha sido? Esto es como una especie de... De... Estoy... ¿Y esto? No sé Joder Coño Me está disparando a fuego ¿Y ahora qué hago yo? Oye, esto Que no muere No me está quedando muy claro Si esto está haciendo algo O no está haciendo nada Lo único que sé Lo único que sé es que Que se ha caído No sé si ha caído Joder Joder Cierra la puerta Me estoy levantando Estoy caminando por las paredes Estos son como recuerdos de algo Estos son como recuerdos de algo Qué chulo Mirad la rata Dios, eso es imposible Si Empieza a matar radar ¿No? Estrela 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 Muy bien Coño Equipo 3 Estíbulo principal Equipos 4 y 5 Primera planta Si Esto significa que me vienen ahora a buscar ¿O qué? ¿Cómo va esto? Igualmente aquí Los documentos Ya tenemos los documentos Tenemos que salir de aquí Grabamos Voy a grabar también Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ahora para salir Esto por aquí Me parece No recuerdo haber pasado Por una puestecita Como esta Y esto Y esto es algo Vacío Muy bien Coño Ahora Sobrepeso seguro ¿No? Uf Que me estén dando todo esto Estás demasiado cargado Para continuar ¿Y ahora qué hago yo? ¿Ahora qué hago yo? Esto fuera Entonces Es que no estoy muy seguro De que estas balas sean Las que tenga que tirar Va De perdidos al río Una munición Esta Sí que me interesa Y de aquí Otra vez Demasiado cargado Las pombas estas No sé para qué las llevo Si No las puedo Esto No Esto Estoy cogiendo Perfecto 9,18 9,19 Es que creo que es de esta Esto gasta 0,45 Pues A todo lo ha pasado Y aquí ¿Se sale o no se sale? No Ahí arriba hay otro Granadas Perfecto Bueno Pues Vamos a ver Yo creo que A partir de ahora Me van a volver a salir enemigos No sé por qué Me ha parecido Como si Por lo menos Los monstruos Ya no parece quedar Ahora no sé Por dónde se sale Por aquí O sea que hay que ir Con cuidado Estoy casi al límite Sobre todo De peso O sea que voy a tener que ir Poco a poco ¿Y ahora que era por aquí? Sí Ahora era por aquí Y ahora tengo La misión Ahora Al tabernero Vale Hay que salir de aquí Ya Seguimos atacándome Con mierdas De estas Tengo que encontrar Esto ahora era Unas escaleras Para arriba Hola Las escaleras Para arriba Tengo que encontrarlas Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Si encontramos Las escaleras No me acuerdo Dónde eran Por aquí no ¿Eh? ¿O sí? No Oye No estoy yendo Por donde no es Vale 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 Joder A ver si me acuerdo Por donde se sale Ah vale Lo tengo marcado en el mapa Por donde se sale Por aquí Por aquí quizá Sí Muy bien chicos Estamos saliendo ya De lo que es El laboratorio Infernal Joder Qué mal rato Qué bichos más extraños Parecía también Como si en el laboratorio Estuvieran investigados La madre que me parió La madre que me parió Ven, ven Ven bonito Ven Está por saco Joder El susto que me ha metido Con lo bien que Lo que he salido ahí Pero muere ya Hombre Ahí con los disparos En la cabeza Muy bien A ver tú Qué llevas ahí Eeeh 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 Grabemos No voy a hacer Pricoymina Pricoymina Voy a saber tú Pricoymina Lo que te hago yo La toma por saco Pricoymina Porque ha sido ese ruido Ahora hay que ir con mucho ojo Porque esto va a estar lleno De inútiles Y ahora no recuerdo Cómo se sale Vale Ya puedes correr Totoro Ya puedes correr En serio Estoy ahora encerrado Ahora me están dando las cajas Muy bien Muchas gracias Vale Ya sé dónde estoy Tendríamos que ir por aquí Y aquí está la salida Si no hay ningún Pricoymina de estos Tiene que estar por aquí Tiene que estar Por aquí ¿Esto es por donde he bajado? Sí Entonces Esto es Donde estaba Por cierto Y aquí Detrás No A ver Totoro Céntrate Céntrate A ver Estas son Ahí está la anomalía No puede ser Yo entré Por aquí Puede ser Puede ser Perfectamente Venga hombre Me ha hecho la envolvente Toma envolvente Ahora no sé si hay otro No ¿Qué? ¿Ahora qué? Perfecto ¿Podría salir por aquí o qué? ¿Cómo lo ves? ¿Qué coño? Puedes salir por el ascensor Un ascensor roto Vas a meterte Muy buena Esta Y aquí Salir al siguiente Vamos en el exterior Ahora ya Dirección al tabernero Y en principio Pase aquí 034 Estamos encima del objetivo Ah Yo sé el objetivo Recibe lo comentar Pues ahora 032 Deja tus hombres sobre el tejado ¿Me recibes? Ah 032 Recibido Están en el tejado Están en el tejado Elimina el campamento Vuelve a donde el comerciante El ejército ha atacado La base bandida La entrada al vertedero Está bloqueada Pero hay un viejo camino Por el sur Puedes usarlo Pero más te vale ir Con cuidado Buena suerte Y si Paso del ejército Y este es de los que Eliminé antes Hay un montón Ahora hay que ir con cuidado Puto perro Me ha venido aquí Me ha venido a lo grande Y aquí que no tengo cobertura Ni tengo nada Vamos listos Vamos listos Eso Ahora encima Ponte a investigar A ver si encuentras algo Que es lo más inteligente Que podías hacer Pues aquí Vamos corriendo Y Y no Y están los mismos Muertos de antes Y ahora aquí Nos vamos a encontrar Con la sopresita Chuchillo ¿Qué te pasa? Pues están allí Ningún franco por aquí Ahí hay uno Muy bien ¿Dónde estás compañero? Cuidado Está acercándose creo Porque esto te hace La envolvente En menos que Están con un gallo Nada por saco En menos que Cantan un gallo Te hacen la envolvente Me ha dejado La madre que me parió Yo creo Que esto Vamos a meternos por aquí Antes de que venga nadie Por ahí Aquí hay alguien Aquí hay alguien Aquí hay alguien Gracias, gracias Corren Vale, estoy cansado Estoy cansado Un buen sitio Nos curamos Nos eliminamos La sangre Por aquí Por aquí Por aquí Me tienen localizado Ya no Ya no me tienen localizado Y eso me pasa por ir Con el arma mala Porque voy con el arma mala Muy bien Nada por saco ¿Quién está disparando? Tenemos que ir saliendo De aquí Que no nos vean Está cayendo Una lluvia Y tú Pasas de la lluvia He visto un perrito Muy bien Nos atrincheramos aquí Y no hay manera Ahí está Me están intentando Atravesar ¿O cómo va esto? ¿O cómo va esto? Tienen pinta De estar muy cerca ya Y aquí me ha parecido Como si me vinieron De por ahí Muy bien Venga, venid Venid Otro Cae Ahí está Ahí Estás ahí Te he visto Te he visto Esto es más malo Estoy gastando botiquines aquí A más no poder Sí, 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 sí Te he visto Te he visto Me están haciendo La envolvente Y ahora yo también Les voy a hacer La envolvente A ellos Voy a huir por aquí Como un campeón Se está poniendo Nublado, nublado Muy bien No saben dónde estoy Pues ya lo han averiguado Coge eso Pues yo creo que te ha dado ¿No? ¿No? Pero esa ya Esa ya Ya no has podido hacer nada Está cayendo una lluvia De estrellas Que te ha flipado Vale, parece ser Que esto sí ha empezado Corre Vale De aquí la hemos cagado Un poquito Yo de ti no saldría de ahí Ahí está Venda Pues parece ser Que ahora sí Que no queda nadie Muy bien Esto es mío Esto es mío Esto es mío Esto me lo llevo Esto me lo llevo Yo esto me lo llevo Perfecto A ti te hemos mirado Sí Me parece que vienen más Pero no sé por dónde Un trabuquito de estos Ahora me iría bien Para estos momentos En los cuales Pretenden Esto 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 Eh Patos ¿Dónde? ¿No has visto que han muerto Todos tus amigos? ¿Para qué te lías? Bueno Bueno En principio Oye ¿Por qué me marca para ir para allá? ¿Tengo que ir para allá? A ver Uy La cabeza ¿Dónde te la he visto? La cabeza ¿Dónde te la he visto? Queda ese Este viento No me gusta un pelo Un momentito Vamos a ver el mapa Dónde estamos Y dónde hay que ir ¿Por qué? ¿Qué misión? ¿Tengo que cuesta? Encuentra los documentos Vuelve donde el comerciante Pues esta es Que es para abajo Sabía yo que era para abajo No para arriba Muy bien O sea, hay que ir Por donde estoy yendo Pero con cuidado Con el vertedero Pues nada Nos vamos de aquí Y chicos Espero que este juego Os haya gustado Es un juego que la verdad Merece mucho la pena de jugar Es un juego que os va A reportar muchísimo más De lo que vosotros mismos os creéis Tiene una gran historia Es un gran shooter Al mismo tiempo Es un mundo abierto Cielos dinámicos Una resolución Ya podéis ver Es un juego del 2007 Y fijar cómo se ve Está súper, súper, súper Grande este juego Y yo No tengo muy claro Si estoy yendo por buen camino ¿No ves? Sabía yo que estaba yendo Por mal camino Tengo que ir para abajo Y estoy yendo por arriba Nada me indicaba bien la flechita Y yo diciendo No, no, la flecha se equivoca Tres leches se equivoca La flecha iba bien Ahora no puedo correr Que voy Normalmente como voy Sin sobrepeso Pues puedo correr Sin ningún problema Pero bueno Lo dicho chicos Espero que os haya gustado Si es así por favor Darle a likes Darle a favoritos Compartid en Facebook Y comentad Si queréis seguir viendo vídeos como este Suscribiros al canal Muchas gracias por todo Como siempre Un placer Y nos vemos En el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!